Hola a todas, en este vídeo vengo a traer los productos terminados otra vez Tengo bastantes cosas acumuladas y en este vídeo voy a tratar únicamente de productos de maquillaje Principalmente si menos un esmalte que creo que hay Lo demás es todo maquillaje Y el resto de productos lo dejaré para otro vídeo Puesto que he acumulado bastantes cosas desde que grabé el último Así que vamos a empezar, pero no tengo mucho tiempo Lo primero sería este esmalte de uñas de Buxua Que es el One Second de estos Si puedo abrirlo Que tienen así el pincel anchito Y lo retiro básicamente porque está bastante seco No le queda, la verdad que le queda al culín, no le queda mucho más Y este esmalte en concreto este color, me refiero No me gusta en exceso, no porque el producto fuese malo Sino porque el color era demasiado traslúcido Y para que quedase el mismo tono que en el envase Que os lo pondré en una foto de más de cerca en el blog Hacía falta aplicarte tres y hasta cuatro capas de esmalte Lo cual provocaba que a nada que te rozases un poquito las uñas con cualquier cosa Se marcase todo y se quedase horrible Así que con este color no creo que repita Tengo otro tono así oscuro, rojo oscuro, borgoña Que ese no le pasa lo mismo que a este Y está bastante bien Pero este no repetiría El siguiente producto que sale por aquí es una colonia Lo voy a meter en este vídeo por no dejarlo con otro Es una de las de Essence Que es Like a Million Miles Away Que es esta pequeñita, creo que tiene 10ml Sí, de 10ml Me gustan bastante estas colonias para diario Ya creo que en el vídeo anterior ya dije Que he gastado bastantes botecitos de estos Son muy prácticos a la hora de transportarlos Los aromas son así fresquitos Que para el día a día van muy bien No duran en exceso No esperéis que os dure todo el día Porque no es así A mediodía o así O a media tarde hay que aplicarlos Porque no tienen suficiente intensidad Como un perfume Al fin y al cabo esto cuesta 3€ o por ahí Pero me gustan Tengo ya unas cuantas Esta en concreto no sería de mis favoritas De todas formas creo que fue edición limitada Así que no creo que se pueda encontrar ya Pero seguiré comprando colonias de Essence Porque me gusta el formato Y porque huele bastante bien Otra cosita Esta es una cosa que voy a retirar básicamente Es esta sombra de la marca Belle Que se vende en supermercados Eroski Por menos aquí Y la voy a retirar básicamente Porque está completamente seca Yo la compré porque estaba de oferta Era una sombra en mousse Que me recordaban a una colección Que sacó Kiko De sombras así en mousse Pero yo la dejé sin abrir No me di cuenta Y cuando la fui a probar Para ver como funcionaba Estaba totalmente seca Así que no voy a comprar más productos De este estilo Porque no lo he usado Fueron 3 euros o algo así Porque estaba en oferta Pero no Son 3 euros que se van a rasura Los siguientes Esta es la base famosísima de Catrice La Photofinish En el tono 010 Sun Base Esta base en un principio no me gustaba en exceso Porque me da la sensación de que me dejaba la piel Un pelín pringosa Como que la tocaba así Como si tuviese exceso de producto Como si mi piel no llegase a adaptarse a la base Luego la probé con la mofeta Con este tipo de brocha Por si no lo conocéis Y me empezó a gustar más Que pasa que para cuando me empezó a gustar más Y le pillé el truco Esta base fue descatalogada El tono me gustaba bastante La duración pues estaba bastante bien No me duraba todo el día Pero bueno Tampoco estoy 24 horas del día fuera de casa Así que me iba bien Pero está descatalogada Así que no puedo decir mucho No estaba mal como base Hay otras que me gustan más que esta Pero bueno Pues la he gastado ¿Qué más? Vamos a seguir con un producto que he retirado Realmente porque está seco Es un Perfect Stay de Astor Que eran unos tintes que venían en formato rotulador Lleva el rotulador por un lado Y luego un bálsamo Y luego un bálsamo Por el otro lado Este producto básicamente no me gustó Porque se me secó muy rápido Actualmente si los mantienes así boca abajo Sí que todavía pinta un poquito Pero apenas pinta A nada que das cuatro pasadas Se va No dura en exceso en los labios A mí supuestamente es un tinte Debería durar muchas horas en los labios Aunque sea un leve color Comes un poquito y adiós muy buenas No Este color no me... Vamos, este producto no me gusta Sé que tengo otro en tono fucsia Que cuando lo encuentre lo probaré Y si no, pues posiblemente en el próximo Productos terminados Aparezca Otro que se va por el mismo motivo Es el Eyebrow Marker de Kiko Que es un rotulador también Para las cejas Y me pasó lo mismo Lo compré por error Porque yo quería el lapicero De Kiko Lo compré por error Me lo quedé Para probarlo Lo probé un día Y dice Bueno, no está mal Lo dejé en el cajón Porque tenía otros productos a medias Y cuando lo volví a coger Estaba seco Y ahora solo pinta de vez en cuando Ahora pinta Y luego ya empieza a pintar peor Y hasta que deja de pintar Y eso para las cejas A mí me parece un incordio Fueron siete euros o por ahí Y la verdad que lo he usado cuatro veces Porque es que es un coñazo Y no repetiría ni lo recomiendo Luego pasaríamos con dos correctores Últimamente estoy terminando bastantes cosas Así de correctores y bases Que son los dos de Maybelline Uno es el borrador El famoso borrador con la esponjilla Y el otro es el Fit Me ¿Qué les pasa a estos correctores? No son malos correctores Si no tenéis unas ojeras excesivamente pigmentadas O tenéis la obsesión que tengo yo Con mis ojeras Yo tengo Se puede ver claramente Que tengo mucha ojera Y muy oscura Entonces si no la contrarresto Con un corrector salmón O un corrector excesivamente cubriente Como puede ser el full cover De Make Up For Ever No hay manera Este lo estuve utilizando Creo que era con el E-Race Pace de Benefit Como precorrector Y me fue bastante bien Si tenéis pocas ojeras Este corrector está muy bien Porque cubre Lo justito Es fresquito Es así como muy hidratante Y aguanta bastante en la zona Pero si tenéis muchas ojeras Como yo Si os va a dejar la zona Un poquito luminosa Pero no os va a llegar a cubrir Como para decir Han desaparecido tus ojeras No Este Le pasa más o menos lo mismo No sé cuál cubre más A mí me cubrirán más o menos Los dos parecidos Puede que esté un poquito más Pero este de primeras Lo de la esponjilla Me parece asqueroso Porque al final Este es un pringue De tres pares de narices El tono no me iba mal Pero lo mismo No me termina de convencer Porque no consigo La cobertura que yo quiero Solo con un corrector Así que De repetir Pues posiblemente Sea más fácil que repita Con este Que con este Precisamente Más que nada Por el aplicador Este aún aún Siendo De pincelito Pues es bastante más cómodo Pero Si tenéis Si queréis un único corrector Para cubriros las ojeras Que las tengáis como yo Muy oscuras Y así como muy marcadas No os va a servir Si tenéis poquitas ojeras Y queréis simplemente Un corrector Que las disimule un poquito Y les dé un poco De luminosidad Así a la zona del contorno Sí A mí este me gusta bastante Encima de este Es bastante baratito Así que bueno Depende de lo que busquéis En correctores Os puede valer o no Eso ya A gusto de cada cual Luego Antes de entrar En máscaras de pestañas Que tengo cuatro Es esta sombrita De Essence Creo que la enseñé En algún vídeo No recuerdo en cual Que la utilizaba Como colorete Era un tono así Naranjita Muy muy suavecito Que vino en una colección De hace un par de navidades O así Y como sombra Pues no pigmentaba nada Porque la aplicaba Lleva como si no Te hubiese echado Absolutamente nada Pero como colorete Dejaba un leve tonito Así anaranjadito Luminoso Por la mejilla Que quedaba muy bonito Ponemos a mí Es el tipo de coloretes Que me gustan Eso que veis ahí Son unos esmaltes Que los tengo ahí A ver si los utilizo O los gasto Los tengo a medias Por si alguien se lo pregunta Y ve una cosa rara Ahí atrás Lo que decía Este como colorete Si me gustaba Como sombra de ojos Era bastante mala Repetir pues evidentemente Ya no existe Este Esta sombra Porque fue colección Así que Pues no Y por último ya Cuatro máscaras de pestañas Uy Bueno se me acaba de suicidar Que son Esta de De Bourjois Que es la Pup at the Volume De Waterproof Que era un tono moradito Esta Realmente Si que me gustaba Dejaba las pestañas Muy bien separadas Muy Con mucho volumen Si Muy larguitas Así Quedaban bastante bonitas No dejaba tono morado Era la pena Aguantaban bastante bien En su sitio Pero Tiene muchísimos años Esta puede que tenga Ni sé Es de las primeras Máscaras que me compré Así de colores Igual hace 5 años Que la tengo Y El otro día Decidí que Aunque no está seca Pero No me fío demasiado Y la voy a retirar Otra de Essence All days on me Esta Supuestamente Es verde Pero No quedaba verde O sea quedaba negra Esta se que me la regalaron En Bodybuild Hace tiempo Y no estaba mal Para diario Para así darle un toquecito De máscara de pestañas Así muy natural Para si no nos apetece Llevar mucho Mucho maquillaje Estaba bastante bien Pero vamos Una máscara bastante simple Bastante sencilla No tenía nada del otro mundo El pincelito es normal No creo que repitiese Porque creo que hay máscaras Bastante mejores que esta Pero bueno No está mal Para salir del paso No está mal La siguiente Es esta de Catrice Que creo que está retirada Para variar Que es la Minimax Precision Volume Máscara Que tenía este cepillito Así de silicón Así muy pequeñito Este me gustaba Precisamente por eso Por su aplicador Porque es muy pequeñito Y muy estrechito Dejaba las pestañas Muy muy separadas Cosa que a mi me encanta Aunque no las dejaba Excesivamente negras Que es algo que También me gusta bastante Si la encontrase Si que me gustaría repetir Porque la acabé utilizando Mucho para las pestañas Inferiores Precisamente por el tipo De aplicador Que es como Más pequeñito Que otros aplicadores Pero no estaba mal Y por último Nos quedaría Esta máscara de pestañas Que es la de Mass Factor La Fond Lash Effect Que dejaba las pestañas Bastante separaditas Bastante larguitas El gumbión es diferente A los que os he enseñado Anteriormente Y si que me ha gustado Bastante Pero actualmente Creo que hay otras Máscaras en el mercado Que me gustan más que esta Por ejemplo Me gusta mucho La de 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 Me gusta mucho Esa máscara de pestañas Porque me las deja Separadas Me las deja Largas Y además Me las deja Bastante Intensas Cosa que esta En mi caso Por lo menos Se queda un poquito Corta en cuanto De intensidad Por eso la suele utilizar Junto con Esta máscara De Deli Plus Que ya os enseñé En un vídeo anterior Y juntas La verdad Que me daban Un resultado Bastante bueno Por separado Pues como ya dije Esta pues Puede que la vuelva A comprar Esta no Pero esta si que Es posible Que la vuelva A comprar En algún momento Y hasta aquí El vídeo De productos Terminados De maquillaje Como digo Si siguiese Con el resto De la bolsa Podría hacerse Un vídeo Eterno Y no me apetece Tener vídeos Tan largos En el canal Así que Dejaré aquí Intentaré Sacar un momentillo Para grabar El resto De productos Y subir algún Jol así Del Black Friday Y estas cosas Porque tengo Algunas cosillas Para enseñar Así que Dejamos aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós